Amarillo, el color del sol, de los campos de trigo, de los limones y también del verano. Pero esta historia va especialmente dedicada a esas personas que durante el confinamiento no han podido estar en sus casas y ahora han podido regresar. Pues la sensación que han tenido es la misma que tuvo la protagonista de nuestra historia, que es nada más y nada menos que la bella durmiente. La historia empieza en un pequeño pueblo de Castilla Mancha en el que había un castillo, un gran castillo en lo alto de una colina y vivía una pareja, Javi y Carlos. Ellos eran muy felices, lo tenían todo, se querían mucho, tenían una gran casa, pero todo, todo, no. Había algo que les faltaba a los dos y es que querían ser papás. Al final, con el tiempo, consiguieron adoptar una niña, una niña que se llamaba Aurora. Aurora además les hacía muy felices porque el nombre le recordaba al sol, al amanecer, al inicio de algo nuevo. Así que con el tiempo, Aurora llegó y los papás hicieron una gran fiesta en todo el pueblo para celebrar su llegada. En esa fiesta nos faltaron las banderolas, los primeros llantos de Aurora, los regalos, entre ellos un unicornio en forma de balancín, un cisne... Estaba todo el pueblo súper contento de ver a la pareja tan feliz y ver cómo una familia crecía. Excepto una persona. Había una bruja que no invitaron porque se les olvidó y les maldijo. Les dijo que cuando la niña cumpliera 15 años, se pincharía y en ese mismo momento todo el pueblo quedaría dormido. El pueblo en aquel momento tuvo gran sensación de miedo, pero dejaron pasar el tiempo y al final pasaron tantos años que la gente se olvidó de la maldición y llegaron a pasar 15 años. Cuando fue con su cumpleaños, Aurora había pasado de ser un bebé de pelito corto a ser toda una niña. Una niña muy guapa que casi siempre iba con su móvil en la mano. Y paseando el mismo día de su cumpleaños había una feria medieval en la que coincidían pastores con sus ovejas, las hilanderas... Era el gran acontecimiento del pueblo. Así que, Aurora junto con sus amigas, se puso a pasear. Y entre tanto, escuchó de fondo cómo silbaba el pastor. Lo que ella no sabía es que esa canción es la que la acabaría despertando. Pues su maldición tenía letra pequeña. Y la despertaría la última canción que hubiese escuchado. Pero la fiesta siguió y como ya era de esperar, Aurora se pinchó el dedo. De esta forma, ella cayó en un sueño profundo. Y poco a poco, todo el mundo que había su alrededor se fue durmiendo. Sus padres, sus amigas, sus amigos, los perros, las ovejas, hasta las moscas que había en el pueblo se quedaron dormidas. Lo único que no durmió fue el campo. Mientras tanto, el pastor, que estaba muy lejos, vio cómo el pueblo se iba apagando. Pero pensó que era la lejanía que se hacía de noche. Lo único que no durmió en aquel pueblecito fue el trigo, que ya estaba germinando. Y con el paso del tiempo, mientras todos dormían, las espigas fueron creciendo y creciendo. Haciendo que el pueblo desapareciera por una enorme muralla de color amarillo que ocultaba el camino hacia el castillo. Mientras, por la autopista fueron pasando un descapotable que venía de Valencia, con la música de la radio a todo volumen. Pero nadie se inmutó, pues no era la canción del pastor. Al cabo de unos días, pasaron dos chicas en bici, silbando. Y lo mismo, no hubo ningún efecto en el pueblo. Al final, pasó nada más y nada menos que un año. Lo que sucedía al cabo de un año, es que el pastor volvía con las ovejas. Y las ovejas, al ver que había tanto trigo y que no se había sido cosechado aún, empezaron a comérselo. Dejando así la vía libre para llegar al pueblo. De esta forma, el pastor se quedó nublado al ver que no había ninguna actividad y no había nadie. Bueno, él pensaba descansar y dormir en la posada del pueblo, pero no pudo ser. Así que, se fue silbando y en ese mismo momento, Aurora abrió los ojos. Y así, uno detrás de otro de los habitantes que había en el pueblecito. Todos se despertaron maravillados y sorprendidos. Pues había pasado un año, pero todo seguía en sus casas igual. El calendario sin tocar, los platos acabados de fregar pero con un montón de polvo. Y así, decidieron hacer una gran fiesta y cada vez celebrar la fiesta medieval y recordar aquel sueño tan largo que habían tenido todos. Y esta es la historia de la Bella Durmiente. Así que, historia terminada, historia contada. Recuerda que, si te han gustado esta versión del cuento, puedes ver otros en la ciudad de los cuentos. O bien, probar a hacer los tutoriales e ir dibujando los diferentes personajes que van apareciendo en el cuento. En el caso de la Bella Durmiente, podrás dibujar el unicornio. Puedes suscribirte, dar like, comentar que cuento te gustaría ver y espero verte muy pronto. Chao.